... Acaba de empezar el año y muchas familias tienen que hacer frente a la conocida cuesta de enero. Ahorrar o consumir menos es el método más habitual para afrontarla, aunque muchos apuestan por pedir un crédito. Las entidades financieras esperan que en los próximos meses haya un aumento en los préstamos de más del 15% respecto al trimestre anterior. Después de unas semanas de gastos, a partir de ahora toca afrontar la temida cuesta de enero. Este año ha gastado poco y además se ha afrontado igual, porque como estás todo el año igual... Con un poquito de esfuerzo, ahorro, pero bueno, en lo que se necesita hay que comprarlo. Los que sí que van a notarla son los bancos. En estos primeros meses del año esperan un aumento de las solicitudes de financiación. La menos disponibilidad de liquidez, que durante los últimos meses del año, con las pagas extraordinarias, pues muchas veces se dispone de algo más de dinero para poder hacer algún pago al contado. Y es a partir de enero cuando esa necesidad de financiación se ve más incrementada. Hay empresas que ya han visto el negocio en los apuros de las economías domésticas. En esta página web es posible exponer las necesidades financieras de cada uno y es el banco el que se pone en contacto con el cliente. Lo único que tiene que hacer es contar el dinero que necesita, el importe, la finalidad, y describir lo más detalladamente posible cómo piensa devolverlo y sobre todo justificar su solvencia. Eso es lo más importante para las entidades. Ahorrar, consumir menos o pedir un crédito. Todo vale para superar el comienzo del año. Lo acaban de ver, es el primer centro bilingüe del medio rural de toda la...